LIMONEROS El mirtu quieto y alto es Lore Lo conoces allí, allí Quiero contigo, oh mi amado Quiero contigo, oh mi amado, ir Sobre columnas una casa allí Reluce el lecho, la sala ves brillar De mármol las tatuas me parecen bien Di que te han hecho pobre niña a ti La conoces ahí, ahí Quiero contigo, oh mi protector Quiero contigo, oh mi protecto ir Sabes del monte y su nubosidad Senda del mundo entre la niebla va En cuevas el nio del dragón está Sobre la roca las olas van a dar Lo conoces allí, allí Va nuestra senda Va nuestra senda Va nuestra senda Oh Padre, vamos allí Oh Padre, vamos allí Oh Padre, vamos allí Que nos han hecho